La mañana de este sábado, en inmediaciones de la zona de Cabrera, es robada una camioneta tigua en roja. Gracias a la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad a la llamada de auxilio, se despliega operativo en coordinación con otros municipios y corporaciones estatales. Durante el operativo, se movilizaron los elementos policíacos, logrando identificar y asegurar la camioneta en la carretera federal Atlixco-Puebla, a la altura del municipio de Santa Isabel Cholula. Este sábado, mientras un grupo de turistas compraba en un vivero de la colonia Cabrera el clúster más importante de flores de la región, ladrones aprovecharon la oportunidad para llevarse su camioneta que habían dejado estacionada. Al descubrir el hecho, por igual los afectados y los dueños del local llamaron a la policía con la idea de intentar recuperarla. Además de poner en marcha una persecución por la persona, desde la comisaría rastrearon la unidad tigua mediante el sistema de monitoreo de las cámaras. De esa manera, descubrieron la camioneta sustraída en la salida norte de esta mancha urbana y aparentemente con rumbo a la capital poblana. El seguimiento de las patrullas terminó hasta el municipio de San Andrés Cholula, donde finalmente la recuperaron y la trajeron de vuelta a Atlixco. Los responsables quedaron a disposición de las autoridades. Una vez recuperada la unidad, se inició el procedimiento para entregar a sus propietarios, así como la investigación para identificar a los presuntos responsables. Para ICTV Atlixco, Luis Castillo.